hola hola querida comunidad espero y todos se encuentren muy bien y hoy les quiero contar una historia que nos va a llevar a tocar el tema que hoy les quiero compartir y es acerca de ser más compasivos con los demás a muchas veces yo sé que nosotros se nos hace fácil juzgar a las demás personas porque a veces nada más vemos por afuera verdad lo que lo que proyectan pero muchas muchas de las veces no sabemos realmente por qué la persona es como es y este y a veces no entendemos entonces toco este tema porque yo ya tiene este dos años en el trabajo que estoy actualmente trabajando que hay un señor verdad que ya es grande de edad entonces este pues siempre le saludaba yo y pues nunca me contestaba y siempre su cara como enojado como que no me miren no me hablen y no nada más conmigo sino con la mayoría de las personas era así verdad entonces pues obviamente la gente porque siempre está enojado o porque siempre está así uno no le hace nada uno trata de saludarlo ni el saludo contesta entonces pues así así este pasó con este señor y te digo y a veces a nosotros no sabemos realmente lo que está pasando la otra persona no sabemos su historia y se nos hace muy fácil a veces este juzgar a los demás y ya a través del tiempo y todo eso este pues obviamente como te digo ya son dos años en ese trabajo viéndolo pues constantemente y pues yo nunca a pesar de que él no me contestaba el saludo pues yo nunca dejé de saludarlo este y simplemente un día me me contestó el saludo y pues ya después pues yo le ofrecí le ofrecí de mi comida y pues me aceptó agarrar un taco y ya este me dijo gracias y todo y ya después saliendo del trabajo me alcanza y me dice que si podía hablar un poco conmigo y le digo claro que sí y ya me dice este que me daba las gracias porque a pesar de que tenía yo bastante tiempo saludándolo nunca le contestaba yo y que nunca nunca dejé de saludarlo por el simple hecho de que él no me contestara verdad entonces a que él quería agradecer toda la paciencia que yo había tenido con él porque pues realmente este casi no hay una persona que después de un tiempo que lo salude y vea que él no contesta pues no hay ninguna persona que lo siga saludando al contrario como que las personas se alejaban y ya ni siquiera lo saludaban hacían caras y cosas así verdad otro comportamiento totalmente diferente pero pues a pesar de que él a mí no me contestaba pues yo siempre era de que buenos días y si no me contestaba pues no me contestaba o buenos días buenas noches la hora que fuera verdad y así como te digo fueron fue pasando bastante tiempo ya dos años y apenas esto pasó la semana pasada que te digo me alcanza afuera y me dice que si puede hablar un momento conmigo le digo que si me da las gracias porque a pesar de que casi por dos años nunca me contestó el saludo pues yo nunca desistí y nunca dejé de saludarlo me dio las gracias porque también pues le ofrecí comida y este es la primera vez que yo le ofrecía comida y pues como nunca me contestaba el saludo a veces yo sí lo miraba cuando comíamos pero pues nunca me la acercaba verdad porque dije pues yo muy dentro de mí decía no si no me contesta el saludo pues menos me va a querer aceptar un taco entonces pues yo me mantenía al margen pero pues nunca dejé de saludarlo y ya este ese día que se me acerca me da las gracias porque pues a pesar de tanto tiempo sin el contestar yo nunca dejé de saludarlo y también me agradece por el taco que yo le di verdad entonces yo le dije no pues no te preocupes no hay problema este pues trabajamos aquí juntos a te veo seguido es como que o sea sé que existe sé que estás aquí pero también yo no puedo obligarte a que me hables o que te lleves con las demás personas si tú no quieres y si no es tu deseo verdad entonces pues simplemente con respeto yo te saludo y pues no pasa nada entonces ya este se le salen las lágrimas al señor y me dice que toda la gente lo juzga porque muestra una cara de ser una persona súper fuerte súper enojona y todo dice pero realmente tengo sentimientos siento sé que la gente habla mal de mí porque yo soy así pero nadie sabe por lo que yo he pasado como es mi vida que es lo que yo vivo y mis circunstancias entonces este yo sé que todos me miran feo todos me miran raro por ser de la forma que soy pero realmente soy una persona como todos ustedes que siente y que quizá a lo mejor yo no tengo por qué ser así de esta forma con ustedes cuando yo sé que ustedes pues no tienen nada que ver en mi vida pasada lo que yo he vivido por lo que yo he pasado mi situación y yo sé que ustedes no tienen no tienen la culpa de nada pero simplemente estoy muy enojado con la vida porque pues me casé tuve a mi esposa por 20 años este nunca pudimos tener hijos ella falleció me quedé viudo de ahí se me puso peor la cosa porque ya me quedé solo ya grande pues ya no puede encontrar otra pareja ya me quedé solo yo vivo solo este pues no tuve hijos como te digo mis hermanos cada quien están en diferentes estados estamos lejos no nos vemos no nos hablamos yo no sé de ellos y pues yo estoy solo yo solo vivo con mi perro y pues no tengo a nadie no no tengo a nadie solo vengo trabajo voy a mi casa duermo estoy con mi perro y todo pero yo no tengo una vida como todos ustedes que yo oigo que ustedes tienen a sus hijos tienen a su pareja tienen familia que este salen y comparten el fin de semana con ellos celebran la navidad celebran el thanksgiving y yo solo oigo como ustedes se la pasan de bien y yo no tengo nada de eso como puede sonreír una persona que no tiene nada de eso como puedo como puedo yo vivir y ser feliz con esta situación que yo tengo que yo sé que no es la culpa de nadie pero yo me siento mal estoy muy enojado con la vida yo no creo que haya nada bueno en esta vida este en lo que yo creía que era dios me quito a mi esposa no me dio hijos estoy solo o sea como puede como puede ser la vida de una persona así de de dura dice pero a pesar de que tú de que tú y todos los demás me ven así con enojado que me veo malo que me veo con un carácter de los mil diablos y todo eso aún así yo tengo sentimientos y siento y me duele y yo sé que no es culpa de ustedes de la forma que yo me siento pero esa es mi vida esa es mi realidad entonces yo prácticamente estoy aquí porque pues dios no me ha querido recoger pero si por mí fuera pues yo ya desde cuando me hubiese ido porque yo ya no quiero seguir viviendo así entonces ya él contándome su historia y todo eso pues la verdad es que sí es una historia triste fuerte y que muchas veces como te digo a veces por ver a una persona con un carácter muy fuerte o con una cara de mejor o con así como que tú lo miras y como que dices allá este ni te la rimes porque pues no o sea para que este no sabemos realmente lo que esa persona está pasando lo que está viviendo o lo que le ha tocado vivir verdad y yo sé que no es culpa como él dice no es culpa de ustedes pero ustedes no van a entender cómo yo me siento y pues sí verdad pues uno no sabe su vida uno no sabe su historia y pues hay gente que es un poco pues como que un poquito más dura y que dice no pues yo porque si no contesta yo porque le voy a hablar si no habla yo porque le voy a dar un taco si mira siempre la cara que trae si mira a este como nos mira de feo y así cosas así verdad entonces hay gente que pues no tiene tanta tolerancia y está bien todos somos diferentes no porque yo lleve tanto tiempo saludando lo quiere decir que las otras compañeras o compañeros tengan que aguantarlo verdad o sea tengan que estarlo saludando saludando y que él no conteste entonces yo entiendo que todos somos totalmente diferentes pero realmente a mí me hizo mucho esta historia me hizo reflexionar mucho de que yo pienso que tenemos que ser más compasivos de que no sabemos qué es lo que está pasando la otra persona a veces he oído comentarios de algunas otras compañeras y compañeros de que mira no se cambia seguido mira su ropa está sucia cosas así verdad este pero pues yo digo está solo está triste está deprimido él no tiene no no tiene motivos para seguir estando aquí entonces no saben bueno yo no sabía tampoco su historia hasta hace poco y digo a veces haces comentarios apuntas señalas y dices pero realmente tú no sabes lo que está pasando esa persona entonces mi a mí me dejó mucho reflexionando esta historia y yo lo que quiero incitar es que seamos más compasivos este mundo ya no necesita tanto apunte de dedo ni tan ni tanta ni estar juzgando tanto este mundo necesita más amor necesitamos necesitamos dar más amor necesitamos ser más compasivos necesitamos ser amorosos con las demás personas porque a lo mejor igual y si otros de los compañeros estuviera pasando o hubiese pasado lo mismo que esta persona vivió igual y a lo mejor sería igual o sería peor verdad entonces yo digo a veces es muy fácil apuntar dedos señalar criticar juzgar y todo eso es súper fácil pero nunca nos ponemos por un segundo a pensar qué está sucediendo en la vida de esa persona y no es que muchas veces lo tengamos que saber porque son vidas muy privadas y él tiene todo el derecho de no andar contando su historia de no andar hablando lo que le pasa él está en todo su derecho de mantener su vida privada y pues sí verdad entonces yo lo que lo que yo incito es que en esta en esta vida ya no necesitamos más andar juzgando más apuntando el dedo de que mira qué hace que no hace cómo se comporta cómo es cómo viene cómo se viste cómo se peina cómo anda qué come qué dice o sea ya la verdad es que yo siento que eso está de más este mundo necesitamos más amor todos necesitamos más amor en este mundo entonces yo te incito a que seas un poquito más amoroso con las personas yo sé que a veces se necesita paciencia pero hay que dar amor hay que dar amor hay que mandar bendiciones de corazón a veces uno no ocupa ir directamente con la persona y decirle te amo te quiero te bendigo no tú lo puedes hacer tú solo sin que se lo comentes a nadie desde tu mente mandar bendiciones mandar amor mandar luz y mandar paz entonces yo pienso que ya en este mundo lo que necesitamos es más amor bendiciones y dejar más la crítica entonces yo te incito a que seas un poco más compasivo con las personas que muchas veces no conocemos y que a veces solamente juzgamos por por su apariencia o que muchas veces lo juzgamos por una situación que pasó o por algo que sabemos que que hizo no entonces yo digo que ya nos dejemos de tanta cosa y seamos más compasivos y más amorosos y que esta vida podría ser más bonita si nos enfocamos en mandar amor entonces eso es lo que yo les quería compartir espero les sirva la reflexión analicen la historia y nos vemos en el próximo vídeo